Pues, español básico 4, lección 8. En esta lección vamos a repasar la preposición a, personal. Vamos a ver los verbos reflexivos, más palabras útiles y más vocabulario acerca del cuerpo humano. Bueno, a Esteban, a Javier, ¿qué le gusta? Javier, ¿le gusta los libros? Okay, yeah. So, you've got a couple of things you could say here. You could say, if you wanted to make it plural like that, remember, you'd need to change it to le gustan. Le gustan, sí. Le gustan los libros, because gustar is going to conjugate based off of what he likes. Sí, entiendo, entiendo. Sí, and, uh, you could also say, like, le gustas. I'm sorry, go ahead. I said, and libros are, it's plural, so it's, um, gustan. Uh-huh, le gustan los libros. Or you could say, le gusta leer. Sí, sí. Muy bien. And, um, why don't you finish this and, uh, by asking each other these questions. So, Esteban, ask Betsy. Oops. Betsy, um, Um, a Penelope, le gusta a bailar. Um, a Penelope, le gusta a bailar. And so you just say, le gusta bailar. You don't put the A there. Okay. Le gusta bailar. All right, Betsy to Esteban. Um, Esteban, a Salma y a Antonio, que les gustan? Um, yeah. Um, les gustan los gatos. Uh-huh. So, again, keep that gustan in the plural form. Les gustan los gatos. Sí. Um, Ah, yo can, que le gustan. Joaquín se pronunció. Joaquín. Ah, gracias, gracias. Joaquín. Ah, Joaquín, que le gusta. Gustan. Um, Ah, Joaquín, le gustan frutas. Mm-hmm. Muy bien. Las frutas. Las frutas. Yeah, with, with gustar, Betsy, we always use the article in Spanish. Okay. Go ahead, Betsy, to Esteban. That's right. Ah, Benicio, que le gustan. Um, Ah, Benicio, um, le gustan los trajes. Muy bien. Ah, Maradona, que le gusta. Ah, ah, Maradona le gusta a jugar el fútbol. So, you don't put the A there, Betsy. Le gusta jugar. Okay. So, it's with the A, Maradona, le gusta jugar el fútbol. Oh, exactly, yeah. Okay. Um, Esteban, e, ah, Jessica, que le gusta? Hmm. Ah, Jessica, le gusta el teatro. Uh, ah, I like what she likes. Um, ah, Jennifer, que le gusta. Ah, Jennifer, le gusta la playa. Si, muy bien. That's good right now. Si. La playa en República Dominicana. Si, muy bonita la playa de allá. Muy bien. Um, okay. Keep going with the conversation here. So, Esteban, ask, uh, Betsy, number one. Uh, Betsy, te gusta viajar? Si, me gusta, uh, viajar a Sudamerica y Africa. Ah, muy bien. ¿A dónde? Uh, Sudamerica y Africa. Um, Esteban, le gusta viajar... Uh, tu pareja? Uh... Um... Mmm... ¿Qué significa pareja? Uh, girlfriend in this situation? No, um, lo siento. Um, no, uh, novia. So here, you don't have to apologize because that's not an offensive thing, Esteban. Yep. So I would just say, no tengo pareja. No tengo, uh, pareja. So, ¿te gusta viajar? Uh, me gusta viajar, um, uh, Republica Dominicana, um, uh, Las Terrenas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Número 3, Esteban. ¿A tu mejor, uh, amigo le gusta el reggae? Um, sí, a mi mejor, amiga, le gusta el reggae. ¿A ti? Uh, me gusta el reggae en la playa en Jamaica. Muy bien. Um, ¿a tus padres les gusta cocinar? Ah, sí. Mis padres, um, les gusta, les gusta, les gusta, um, cocinar. ¿Te gusta su comida? Um, me gusta, um, mi comida. Um, les... The question Esteban is asking if you like their food. Oh, their food. Okay, so I have to do, um, me gusta su comida. Okay. Okay. I wasn't sure on that one. Thank you, David. Mm-hmm. Betsy, ¿les gusta bailar salsa y tus amigos y a ti? No, le gusta bailar salsa a mis amigos y a mí. So in this situation, Betsy, you'd say, no nos gusta. No nos gusta? Mm-hmm. Okay, yes. Because we. Thank you. Yeah. Lo siento, Betsy, lo siento. Sí, es muy divertido. Esteban y yo somos fanáticos de bailar salsa. Sí. Oh. Sí. Y, uh, bailar, um, bachata. Oh, I've never tried it, so I guess I don't know. We'll have, well, when it's, when it's safe to do it again, we'll have to, uh, include you. I can't wait. I can't wait. Entiendo, entiendo. So I ask you, um, Esteban, ¿te gusta más la primavera o el otoño? Um, me, uh, me gusta más la primavera. Um, Betsy, uh, ¿qué color te gusta más? Um, ooh, changes. Um, me gusta más el color azul. 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 Or verde. Sí. Um, ¿a tu jefe le gusta trabajar temprano? Um, sí, uh, mi jefe le gusta trabajar temprano. Um, and so the next few, just finish in a complete sentence. Okay, um, a mi esposa le gusta la mochilla. La, a backpack? Yeah. La mochilla. There's just one L in that, so mochilla. And now, I think that's for the object backpack, but to go backpacking or to hike, would I just say escalada? Yeah, um, so you could say in this situation, a mi esposo le gusta acampar. Okay. Con su mochilla. A mis amigos y a mí nos gusta bailar bachata. Muy bien. A mi mamá le gusta pintar. Okay, um, a mi papá, um, gustan, um, los proyectos. A mi papá le gustan los proyectos. Uh, repite, por favor? You just, I didn't hear you say the le part. A mi papá le gustan los proyectos. Okay, sí, I didn't say it loud, but yes. Okay. Yeah, you have to have that in there. Entiendo, entiendo. Um, a mis amigos le gusta, les gusta. Muy bien, Betsy, muy bien. Jugar juegos. Muy bien. A mi familia y a mí nos gusta viajar a la playa. Ahora tenemos el verbo maquillarse. How can you make a complete sentence, Betsy, with this word, las mujeres, with these words, las mujeres? Uh, las mujeres, uh, say, maquiar? Maquiar. Um, wait, wait, wait. Maquillan. Maquillan. Mm-hmm. Maquillan. So it's still an AR verb, right? So the subject, las mujeres, that AR is going to change to an AN, maquillan. Yes. Okay? So, yeah, it's a reflexive verb. The only difference between this and the regular verbs is that we need this reflexive pronoun that'll come in, become just before the, uh, conjugated verb. Okay? David, could you, could you also just do, um, las mujeres, Mark, Mark, uh, que hace? I mean, they put makeup on themselves? You have to, it has to go in this order. Say, maquillan. Has to, okay. Yep. Okay, Esteban, try this one. Él se afiatar. A-fe-i. A-fe-i-tar. So you have to conjugate it. I have to conjugate it, so it's, yeah. Él se afi-tas. A-fe-i-ta. 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 All right. Entiendo, entiendo, entiendo. A-fe-i-ta. A-fe. So practice your vowels. A-A-E-I-A. A-E-I-A. A-fe-i-ta. A-fe-i-ta. Uh-huh. Si. A-fe-i-ta. Yeah. And then, um, if you're adding detail, like if you want to say specifically what he is shaving, you would just add on la cara, the face. So he shaves himself the face is what that kind of translates to. We would, I would say, you know, he shaves his face in English, but in Spanish, the his is redundant because of the reflexive verb. Does that make sense? Uh-huh. All right. Go ahead, Betsy. Ella se ducha. Yeah. Ella se ducha. Or in Latin America, they would say, ella se baña. Se baña. Esteban. Ella, um, se, um, se pilla. Los dientes. Muy bien. Ah, yo se, no, yo me corto las uñas. Muy bien, Betsy. Perfecto. Esteban? Um. You didn't change the screen. Yeah, the girl. Oh, the girl, okay. Um. It's the same verb. Sí, 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 sí. Um, yo se corte, um. So if it's yo, what's the reflexive pronoun that goes with yo? Well, it depends on who is, am I cutting her hair or am I having my hair cut? No, we're practicing with our reflexive verb, so you're doing it to yourself. Okay. Even though technically somebody else is doing it. Right, that's, because that's why I, okay. Yo me corto, uh. El pelo. El pelo. Let's see. Let's see. Nosotros nos lavamos las manos. Okay, ¿qué hace él a la izquierda? Esteban. ¿Qué hace él a la izquierda? ¿Qué hace él a la izquierda? Mmm. 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 ¿Qué hace él a la izquierda? Um. No sé. Um. So he's washing his hands. Sí. Sí. Él, uh, lava, um, los manos. So it's a reflexive, so you want to say, se lava las manos. Se lava las manos. Mm-hmm. Let's see. En el medio. Yeah. Se pone los lentes. Muy bien. ¿Y a la derecha, Esteban? Um. Se... Capilla su pelo. Yeah. And so this is pronounced cepilla. Cepilla. Se capilla el cabello. Or el pelo works also. Muy bien. ¿Con qué frecuencia te afeitas la cara, Esteban? Ah, um, yo, um, let's see, me afeito, 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 um, la cara, uno día, um, todos los días. Todos los días. Todos los días, sí. ¿Siempre te lavas las manos antes de cocinar, Betsy? Sí, me lavo las manos antes de cocinar y mucho tiempo cada el día. Y muchas veces cada día. Muchas veces. Muchas veces cada día. Muy bien. Yeah, so there's a difference between tiempo, which means just time in general, versus base, which is like one time, two times, or three times. And if you can think about it, it's more of an occasion, right? Okay. Una vez, dos veces, tres veces, etc. Esteban, ¿cuánto tiempo tardes en...? Voy a presentarte esto a Betsy. Oh, um... ¿Cuánto tardes en maquillarte? Me maquillo en diez, um, en diez minutos. Ah, muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Sí. ¿Te maquillas para trabajar, Betsy? Sí. Sí, me maquillo para trabajar. Usualmente salir con mis migas. Muy bien. Esteban, ¿cuántas veces al día te cepillas los dientes? Um... Yo me cepillo los dientes tres veces al día. Muy bien. ¿Cara cuánto tiempo te cortas el pelo, Betsy? Ah, me cortas el pelo aproximadamente cada ocho semanas. Okay, so make that reflexive. Me corto. Me corto. Gracias. ¿Y las uñas? ¿Pardon? ¿Y las uñas? Me corto las uñas cada dos semanas. Cada dos semanas. Esteban, ¿prefiere bañarte por la mañana o por la tarde? Um... Yo prefiero... Me baño... Me baño a la tarde. So, in this situation, because you're... You don't want to conjugate the second verb, because you've got two verbs connected to each other. Mm-hmm. But you will change the reflexive pronoun. Prefiero bañarme. Bañarme. Prefiero bañarme por la mañana o por la tarde. Por la tarde. Or you could just simply say, me baño por la tarde. But if you're putting those two verbs together, preferir and bañarse, one after the other, you don't conjugate both of them. Okay. Entiendo. Entiendo. Okay. Muy bien. Prefiero. Okay. Um... So, many reflexive verbs are used also to express just regular daily household activities. Acostarse means to lay down or to go to bed. Me acuesto a las diez. Caerse means to fall down. Me caigo a veces en la escalera. I fall down in the stairs sometimes. Hopefully not. Hopefully that's not a daily household activity. Happens more often for me. Despedirse means to say goodbye. Ciao, me despido de ustedes. Despertarse means to specifically to wake up. Me despierto a las seis de la mañana. And then levantarse means to get up. Me levanto de la mesa. Sometimes they can be used kind of interchangeably. Sentarse means to sit down. Me siento en la silla. Vestirse means to get dressed. Me visto la ropa. Quitarse means to take off. Me quito la ropa. Okay. Any questions about those? Nope. Nope. All right. Okay. Let's take a look at this preposition a. So, remember this preposition a is also used to connect verbs to people sometimes. So, number one. Would you say, Esteban, yo no conozco Julia or yo no conozco a Julia? A Julia. Yeah. Muy bien. Let's see. Tengo tres tías. Tengo a tres tías. Tengo tres tías. Muy bien. The exception to this a rule for connecting it with people is with the verb tener. You don't connect it with the verb tener. Okay. Esteban, número tres. Llevo mis padres a la fiesta o llevo a mis padres a la fiesta? A mis padres. Muy bien. Tú conoces a Madrid. Tú conoces Madrid. Tú conoces Madrid. Muy bien. Tenemos dos profesores. Tenemos a dos profesores. Muy bien. Okay. Número seis, Betsy. ¿Cuál opción sería? A, B, o C? A. Muy bien. So, since we have two people here, we need to put that personal A before each of the people. Número siete, Esteban. 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 ¿A dónde llaves a tu pero? Muy bien. So, even your, uh, for like a regular animal, like a wild animal, you would not use this. But for your household pet, you would use the personal A here. All right, last one, Betsy. Ellos no tienen hermanas. Muy bien. Esteban, ¿dónde puedo comprar frutas? Um, tú puedes, um, comprar frutas a, um, King Soopers. Uh-huh. ¿Tú, a supermercado? Sí. ¿Tú frutería? Muy bien. Esa fue la palabra que quería. En la frutería, sí. Aquí en Estados Unidos no tenemos realmente el concepto de una frutería. Pero en, en la América Latina, me imagino en la República Dominicana tienen tiendas específicamente para frutas, la frutería. Um, Betsy, ¿dónde puedo comprar panes? Uh, yo puedo comprar frutas en la panadería. Muy bien. Número tres, ¿dónde puedo comprar pollo, Esteban? Um, puedo comprar, um, pollo a la, um, conoría. Casi. Uh, perdón. En la carnicería. 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 Entiendo. Carnicería. Carnicería. ¿Dónde puedo comprar verduras, Betsy? Uh, ¿yo puedo comprar verduras en el verdularía? Uh, sí, normalmente sería igual en la frutería. Oh, ok. O el supermercado. O el supermercado, claro. ¿Dónde puedo comprar zapatos? Um, puedo, um, sí. Puedo comprar, um, zapatos en la zapatería. Muy bien. ¿Dónde puedo comprar helados? Ah, puedo comprar helados en la heladería. Sí. Mi favorito. Sí. Y aquí en Colorado, um, se llama la nevaría. So, in, in Mexico they call ice cream snow, nieve. Oh. So, you'll see the, the Mexican ice cream shops around here are called la nevaría. Ah. And there's an abundance of them here in Denver. So, you can go practice Spanish and order ice cream. Okay. Muy bien. Los números grandes. Okay. Um, so after we get to a hundred in Spanish, uh, it's important to know that the number one hundred is cien, but as soon as we add one other number to that, it turns into ciento. Ciento uno, ciento dos, ciento tres, etc. Um, and if you can count from one to a hundred, that's all you have to do. Right? Uno, dos, tres. Ciento uno, ciento dos, ciento tres. You just add those numbers to the base number of a hundred. Okay. Um, two hundred is doscientos and that works the same way. Doscientos uno, doscientos dos, doscientos veinticinco. After that, we've got, uh, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, etc. Um, I put these ones in green because for the most part you can see how it's like two, three, four, doscientos, trescientos, cuatrocientos. But for whatever reason with 500, 700, and 900, they didn't follow that rule. So those are slightly irregular. So it's not cincocientos, it's quinientos. It's not sietecientos, it's setecientos. And then it's not nuevecientos, it's novecientos. Okay. Muy bien. Vamos adelante. ¿Cuánto cuesta la guitarra? Betsy? Uh, la guitarra cuesta ciento noventa y nueve dólares. Muy bien. Ciento noventa y nueve. Okay. ¿Cuánto cuesta el piano, Esteban? Um, el piano, um, cuesta quientos dólares. Intenta de nuevo, Esteban. Try that again. Um... Quinientos. 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 Dolores. ¿Cuánto cuesta la flauta, Betsy? La flauta cuesta trescientos y cincuenta dolores. Yeah, and you don't, you don't connect it with the word E there, just... Ciento cincuenta dolores. Okay. Trescientos cincuenta dolores. Trescientos cincuenta dolores. ¿Cuánto cuesta la batería? Um, muy, um, caro. Um, setecientos, uh, setenta y nueve. Dolores. Muy bien. Dolores. Muy bien. Dolores. Um, notice here with our numbers in Spanish, how we were putting a comma here. And, you know, here in the United States, we would put a decimal point there, right? But in Spanish, they use a comma to separate dollars or what would more than likely be pesos from centavos. Um, now notice when we get into the thousands, where we use the comma in English, they use the decimal point to separate the thousands. Okay. Um, same thing with thousands. Uh, you take the base number, which in this situation is going to be mil for one thousand, and then you add the regular digits. Mil uno, mil doce, mil veintidós, mil cincuenta y ocho, et cetera. Okay. Um, so we, this is really straightforward. If you can count to ten, dos mil, tres mil, cuatro mil, et cetera. There's no irregular ones with this one. And you pretty much follow that all the way up to a million. Uh, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, uh, once we get into the hundred thousands, you just start adding the hundreds. Cien mil, doscientos mil, trescientos mil, et cetera. All the way up to un millon. ¿Qué numero es? Esteban, what's the first number? How can you pronounce it? Um, let's see. Un, mil, y dos cien, doscientos. Mil doscientos. Muy bien. Doce mil ochocientos. Doce mil ochocientos. Ochocientos. Muy bien. Next one. Um, let's see. Um, let's see. O, uh, Ocho. So it's not Ocho. No. How do you say 80? No, say it's, yeah. Numbers have not been my thing. Um. Betsy? Ocho mil ochenta y ocho mil. Uh, trescientos y cuarenta. Okay. Muy bien. And the last one, Esteban? Um, cien mil. Yeah. Cien mil. Okay. Esteban, practice your numbers, especially since I know you like going to the Dominican Republic. Yeah. I don't know. Don't they use like thousand dollar bills? Like. It's, yeah, there's big bills. Thousand pesos is like worth a nickel or something. It's like something very, I remember they have very strange exchange rates. It's like 50 to one. Yeah. So you'll, you'll want to make sure that you practice with your numbers here, Esteban. Um. Esteban, en que año nació tu ultimo hijo? Um. Nació ultimo hijo? Um. Let's see. Sí. En. Dos mil y, ah, dos mil viente. 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 Y. No. Dos mil um, doce. Dos mil doce. Entonces tu hijo tiene como ocho años? Wow. Muy bien. ¿En qué año compraste tu último carro, Betsy? Compré mi último carro en 2019. 2019. Wow. El año pasado. Muy bien. Esteban, ¿en qué año viajaste por última vez? Yeah. Let's see. Dos años. Dos años. No. Dos mil. David, I'm flummoxed by numbers right now. So, you can always ask me, ¿cómo se dice? Pardon? You can always ask me, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice 19? Sí. Ok. Diecenueve. Diecenueve. Sí. It's like... Mmm. ¿En qué año comiste en un restaurante lujoso, Betsy? Comé en un restaurante lujoso en dos mil veinte. Ok. ¿En qué año conociste a tu mejor amigo, Esteban? Oh. Long ago. So, um... Uh... Mmm... That would be... Um... Let's see. Maybe... Diecenueve mil... Um... Siete cinco. En mil novecientos. Is that what you're trying to say? Mil novecientos. No. So, like, nineteen sixty-five. Okay. Mil novecientos sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Mil novecientos sesenta y cinco. ¿En qué año viajaste al extranjero por primera vez, Betsy? Uh... Mi viaja al extranjero... Um... Dos mil veinte. Okay. Um... So, the question is for your first time. Oh. For my first time? Um... Por primera vez. Uh... Diez nueve y ocho tres. Ocho tres. Ocho tres. Okay. Muy bien. Um... A ver. ¿En qué año murió el presidente John F. Kennedy? Um... Mil seiscientos sesenta y tres. Sí. Y Betsy, ¿en qué año declaró su independencia en los Estados Unidos? Mmm... Los Estados Unidos... Uh... Unidos... Um... Declaró su independencia mil seis... Uh... Setecientos sesenta y seis. Muy bien. Uh... Esteban, ¿en qué año nació tu madre? Um... Mi madre, um... 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 That would be... Um... Let's see. Mil, um... Novascientos um... Um... 1930, ok, muy bien. Ok, historia. ¿En qué año pasó la Revolución de Cuba, Betsy? What are the numbers below? Yeah, 1959. Muy bien. ¿En qué año fue conquistada la civilización azteca por Hernán Cortés, Esteban? 1,520. Muy bien. ¿En qué año declaró su independencia argentina, Betsy? 1,816. Muy bien. Ok, nice. All right, so the personal A, we kind of talked about this earlier, is used with indirect objects. So, ¿a quién escribe usted? Escribe cartas a mi amiga, right? So, this is literally translating to whom are you writing, and then your answer is saying, I'm writing a letter to my friend. Ok. When we start off a question like this in Spanish, the rule is, we have to do it, you know, you have to start the question with, ¿a quién? Ok. ¿A quién escribe usted? Why don't you take turns asking each other these questions? Esteban, ask Betsy, number one. Betsy, ¿a quién llamas por teléfono cada semana? Me llamo a mi hija por teléfono cada semana. Real quick, Betsy, don't confuse this with our reflexive verbs. Ok? So, here's where you would want to say, le llamo a mi hija. Le llamo a mi hija. Or you could just say, llamo a mi hija. Llamo a mi hija. A mi hija por teléfono cada semana. Muy bien. All right, go ahead, Betsy, to Esteban. Esteban. Ah, caracias a tus mascotas mucho. Ah, a veces, acaracío a mi perro. Betsy, ¿tu mascota persigue a otro animal en tu barrio? ¿Qué significa persigue? To chase? Does your dog chase another animal in your neighborhood? Ah, sí. Mi mascota persigue muchos animales en mi barrio. Muy bien. Um, Esteban, ¿a quién escribes correos electrónicos? Um, escribo correos electrónicos a mis amigos. Muy bien. Um, Betsy, ¿escribes cartas a mano a algún? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, yo escribo cartas a mano a mis padres. Muy bien. ¿A quién vas a regular algo en la Navidad? Esteban. Um, voy a regular, um, a mi ios. Muy bien. Um, ¿siempre escuchas a tus padres? No, no, siempre escuchas a tus padres. A veces escuchas a tus padres, a mis padres. Escucho, escucho. Escucho. A veces. Um, ¿a quién te gusta visitar? Ah, me gusta visitar a mi hermano Bruce. Ah, ¿a quién no te gusta visitar? Me, uh, no me gusta visitar la dentista. Ah, la dentista. Ah, la dentista. Is, is your dentist a female or a male? It's a man and he's very nice, but. So it'll be el, ah, el dentista. Al dentista. I had a bad dentist as a kid and that ruined me. Yeah, well, I don't, I don't care how good your dentist is. I don't think it's ever a good experience. It's, it's just part of life. It's like, you know. Yeah, well. But it, it can certainly be worse. Yeah. Okay, muy bien. Last one. Oh, that was the one. That was. Okay. Muy bien. Adelante vamos. Um, so here I want you guys to do a little writing activity. So since we're not, um, together here, uh, you can just do it on your own. Okay. Great. So you can just like, we're, we're gonna, um, I'm actually gonna share one with you first, but you can see how we're just gonna like kind of tell a story of what you do in a day. So we've got words like primero, finalmente, más tarde, también, poco después, luego that you mix in here to kind of make the, the conversation or the, the reading flow a little bit better for the, the reader. So here's my example for you. Mi nombre es David y vivo en Denver. Soy profesor de español y trabajo en una escuela en la calle Oakland. Me gusta viajar en verano y practicar deportes como el snowboarding en el invierno. Cuando viajo, manejo mi carro, un Lexus. Cuando hago snowboarding, visito a Keaston o Eldora. Mi comida favorita es la cubana y sé cocinar mi plato favorito, ropa vieja. Mi restaurante favorito es el Cuban Bakery en Aurora. No tengo hermanos, así que soy hijo único. Yo vivo en Denver. Denver es una ciudad grande y de contrastes. Tiene barrios de clase alta, media y baja. Es la mejor capital estadounidense ubicada en las montañas. Por esta razón es famosa para los deportes extremos como esquiar, montar bicicleta y escalar. Hay muchos museos y lugares divertidos que visitar. También hay varios parques y a la gente le encanta estar fuera siempre. Ok, so what I'd like you to do is write briefly just a little composition like this for me. Try and give me at least eight sentences and then we'll share it with each other since we're not in person. You can just read it to us, ok? Ok, so let's just take the next, oh, I don't know, 10 minutes, 15 minutes to just do a little writing, ok? Alright, and if you have any questions, let me know. I'm just going to run and get a cup of water. I'll be right back. Ok. I'll be right back. Gracias. 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 All right. How are you doing? Good. Getting close? OK. OK. Again. Hello? Thank you very much. Gracias. 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 All right, why don't you wrap up with whatever last sentence you're working on and then we'll share. Okay. All right, do you want to go first, Esteban? Si. Gracias, amigo. Mi nombre es Esteban y vivo en Centennial. Estoy cantador y ahora estoy jubilado. Me gusta bailar bachata y salsa frecuentemente. También me gustan mis proyectos en mi casa. Proyectos. Proyectos. Not with a J, Esteban, with a Y. Proyectos. Proyectos. Eso. Okay. Mi comida favorita es la pizza. Mi lugar favorito es las trenes en la República Dominicana. Yo viajo a la República Dominicana dos veces al año. Me gusta música latina. 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 Sí, música latina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? No más. No? Betsy, ¿tienes una pregunta para Esteban? Me llamo Betsy. Me llamo Betsy. Yo vivo en Aurora. Me llamo Betsy. Me llamo Betsy. Yo vivo en Aurora. Yo estoy jubilada. Ella fue una maestra por 32 años. Yo tengo dos hijas. Una hija viva en Seattle. Y otra hija viva conmigo en Aurora. Mi esposa estoy jubilado también. Nosotros divertimos la naturaleza. Nos gustan acampar, nadar, esquiar, and to kayak. I don't know how to say it in Spanish. Probably just hacer kayaking. With things like that that come from the United States, that's typically, they just turn into cognates like that. Betsy, a couple of things there. So, mi hija vive. Not viva, but vive. Vive, okay. All right. V-I-V-E should be, it's an IR verb. So, that'll end the third person conjugates to vive. And then, it sounds like you're saying esposa. I think you want to say esposo. 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 Okay. It seems like there's one other thing in there, but I can't remember what it was. Well, my question was, when I said, we like the natural world. I said, nosotros, or timos, should I have said, nos gustan? Here, you could say, nosotros disfrutamos de la naturaleza. That would be a good way to say that. So, like, we enjoy. Yes. Disfrutamos. Disfrutamos. You can, of course, say, nos gusta. That always works. Si. A nosotros nos gusta la naturaleza, o estar en la naturaleza. Okay. Yeah. Okay. Good job with that, guys. Really good. All right. So, we're just going to switch gears a little bit here. And we're going to listen to a song in Spanish. Hopefully, I can bring this up on YouTube and you'll be able to hear it. All right. Espera. Hablas ingles. Okay, let's see here. So, this is in your books, I guess. Do you both have the books for the Basico Four? Si. Si. Muy bien. So, I'm not exactly sure what page in the book it is, but these are the lyrics to the song that we're about to listen to. So, just real quick in the orange box, the words that are missing. We've got palabras, me, situación, día, aquí, corazón, siempre, tranquilo, loco, te, borracho, terminar. So, as we're listening to the song, pay attention for these words, okay? Let me see here. Can you hear that all right? Not yet. Well, I just played something. Let's see. Let me just, you heard a little bit. Yeah, better. Good. Is that coming through all right? Okay. Mm-hmm. Yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah. Y yo estoy aquí Borrachino Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré para siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama Borrachino Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borrachino y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Pero no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Muy bien Ok, ¿qué tal la letra? Were you able to hear the missing words? Sí ¿Sí? Ok Sí So he had Me quieren agitar What comes next? Me Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras Palabras No me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar No quiero estar Yo quiero estar Tranquilo Tranquilo Muy bien Es mi Situación Situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un Día Día Empezó Y no va A Terminar Terminar Y nadie hace daño Muy bien Y yo estoy Aquí Aquí Borracho Y Loco Y loco Muy bien Y mi Corazón Corazón Idiota Siempre Brillará Y yo Te Te amaré Te amaré Por Siempre Siempre Nena No te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Muy bien All right So nice job with that You got it This is a group From Argentina Los Enanitos Verdes And this song is called Lamento Boliviano We've got some new vocab That you can learn From this song Hacer daño Means to cause harm Or to cause pain Te amaré Por siempre This is the future tense We're gonna start getting into this In the I think in the next level And that ending on the end So you've got the verb Amar And then that E with the accent That comes after it That's the yo form Of I will So you can apply that To pretty much any of your verbs Right now And it puts it into the future Same thing with the next one Brijará So that's the third person form Of the future Will shine So brijar Means to shine Brijará Means will shine Agitar Means to agitate Gritar To yell Estajar Is to explode Or like when they're talking About the volcano To erupt Atrasar Is to hold up Or to set back To delay Then nena means girl Muy bien Les gustó la canción Si Thank It's a fun song I like I like that song a lot You'll hear it a lot In Latin America Okay Muy bien We just got a couple of minutes left So we're gonna wrap up With some vocab For the body parts Repitan El brazo El brazo So that's the arm El estómago El estómago That's your stomach La rodilla La rodilla That's specifically your knee El pie El pie Is your foot La cabeza La cabeza La cabeza El codo El codo So that's gonna be your elbow Specifically El codo La mano La mano Your hand Notice La mano Is feminine Even though it ends with an O La mano Si La pierna La pierna Muy bien That's your That's the whole leg Okay Next we have La nariz La nariz La boca La boca El pelo El pelo Los ojos Los ojos Las orejas Las orejas It's funny I'm teaching you these words today I was teaching these words to my son Just last week on Tuesday when I had them last So Muy bien It's a good time to learn body parts Okay guys So make sure to do your homework For this lesson What was that Lesson number eight That we just did Esteban I saw you just sent me your email Before class I guess So I just saw it While we were That was just the homework I mean Pedro has said to write six sentences So Okay So You should If you have the books For this level To do your homework For less